La grabación está en. Ya Martín nos irá guiando. Martín es poeta, terapoeta chileno, también sanador. Trabaja en la Universidad de París 8 como profesor, si no mal recuerdo, de psicoanálisis. Psicopatología. Psicopatología, perdón, gracias. Y bueno, pues su trabajo como poeta va más en torno a la relación de performance, el texto y el sonido en general. Y bueno, pues sin más que decir, por favor Martín. Sí. Bueno, para empezar, primero que nada, están muy lindos los dos talleres que llegaron antes, los encontré increíbles. A mí lo que me gusta de México es eso, que es como el único lugar en el mundo en que no me siento barroco, sino que siento que cada idea que se propone es exponencia a un millón. Y en ese sentido siempre estoy muy ligado a México porque tiene esa energía telúrica que es muy importante para poder cambiar el mundo. Porque lo que estamos hablando un poco en estos talleres de sanación y comunidad es justamente poder transformar, transmutar y cambiar lo que pensamos como que está enfermo, que está malo, en una nueva vida, una nueva vida, una nueva realidad, una nueva comunidad. Y en ese sentido siento que en México existe esa corriente surrealista, revolucionaria, exponencial, en que cada idea que uno propone se surge y no hay miedo a darle, no sé si será el chile que se come o lo que es, pero crece de una manera exacerbada que para mí es muy, muy, muy vital. Y en ese sentido el taller que quiero hacer hoy es un poco, va en ese sentido, va en eso, va en ese camino. En el fondo vamos a conectarnos como nuestras propias vivencias, nuestras propias experiencias singulares pueden ser conectadas con cambios radicales universales. Aristóteles decía eso, que la belleza consiste un poco en cuando uno conecta un aspecto singular con un aspecto universal. Entonces, vamos a hacer un, voy a hablar un poquito, después vamos a hacer los ejercicios, ¿no? Porque todo este camino de la poesía y la sanación y un poco la relación directa entre la estética o la creación dinámica, artística de la poesía, con el bienestar o la salud común, es algo que los poetas siempre han trabajado, ¿no? Desde el comienzo de la humanidad. Los primeros poetas prepitagóricos, como Empédocle, Abadis, Eliperborio, Epiménides, eran todos magos, filósofos, Parménides, su obra filosófica es un gran poema, en el que el tipo es un poco abducido por un carro de fuego que va al cielo y empieza a hablarle a la gente. Y en esa época a los poetas se les pedía que contribuyeran a la salud común aportando soluciones que nadie podía aportar, porque los poetas pueden conectar cosas que son inconexas. No sé si conocen ese poeta del siglo XX que se llama Lothremont, que decía, tan hermoso como una máquina de coser y un paraguas en una mesa de disección. Y algo que no tiene ninguna lógica, si lo ves, pero tienen esa capacidad de unir cosas que son muy diferentes en un punto común. Entonces, vamos a empezar, vamos a trabajar en este taller, justamente en conectarnos con nuestras propias percepciones, con nuestras propias excesos de repeticiones, con nuestras propias faltas, con nuestras cosas, con las cosas que queremos, como el lado B que tenemos, ¿no? Como el... todo lo que no queremos ver de alguna manera nosotros mismos, pero que existe, que se repite, y lo vamos a conectar con algo que pasa en el mundo, que pasa en el universo. Y vamos a ver cómo crear puentes entre esas dos cosas. Entonces, para empezar, les pido que cambien de lugar, que se pongan en algún lugar, en otro lugar diferente donde están, si están sentados, que se paren, o que se pongan a su lado, o que se cambien de camisa, o que hagan algo que no es tan cómodo, que es tan diferente, ¿no? Algo un poco de la modorra, no sé. Pueden poner todos desnudos si quieren. O sea, ¿por qué no? Y... Y les voy a pedir que se... Que pongan sus dos dedos en la garganta, y que cierren los ojos, y que escuchen sus latidos. Escuchen el ritmo cardíaco. Como si fueran un árbol que está escuchando la savia que corra al interior de ustedes. Sientan si va rápido, si va lento. Y ahora ese pulso, sientan cómo avanza por todo su cuerpo. Y cambia de lugar. Recorre su cuello, su cabeza, sus ojos, sus orejas, sus labios, su cuello. Vuelve a los hombros, baja por los brazos, va hasta los dedos de las manos, baja por el tronco, llega al ombligo, pasa por el sexo, baja por las piernas, llega hasta los dedos del pie, y desde los dedos del pie, desde las plantas del pie, crecen raíces. Y las raíces van hasta el centro de la tierra. Balancéense lentamente como si fueran un árbol que está meciéndose con el viento. Y esa energía va hasta el centro de la tierra, hasta el magma. Y vuelve hacia sus pies. Sube por su cuerpo. Llena todas sus arterias. vuelve hacia la cabeza, vuelve hacia la cabeza, las manos, los ojos. Y llega a su boca. Y en su boca empieza a pasar un soplido, un aire que viene desde el centro de la tierra. Ahora la boca y traten de exhalarlo. Ahora sienten cómo ese soplido que viene desde el centro de la tierra, que empezó en su cuerpo y va y vuelve hacia la tierra, se queda en algún lugar de su cuerpo, en algún lugar de su mente, que es algo que se repite, es un problema que tenemos, es algo que no podemos resolver y que bloquea un poco la libre circulación de este aire vital. Dense unos segundos para sentirlo en qué parte de su cuerpo está. y cuando lo hayan identificado repítanlo en su mente y si quieren pueden pronunciarlo. expulsan el aire expulsan el aire expulsan el aire desde la parte del cuerpo que está atrapado y poco a poco vayan abriendo los ojos y vuelvan aquí a conversar conmigo. me gustaría si tienen un lápiz o en el mismo computador en las notas que anoten qué es lo que sintieron en qué lugar de su cuerpo vieron esa energía detenida cuál es su problema qué es lo que se repetía aunque no fuera un problema qué es lo que cuál es la repetición y anótenlo noten todas las ideas que le pasen por su cabeza no importa no importa que sean ideas ilógicas o inconexas lo que se les venga a la mente siempre la atención no doy no no lo que se le la Cuando estén listos, levanten la mano. Cuando estén listos, levanten la mano. Tómense el tiempo que necesiten para anotar todo lo que se les venga a la mente. Creo que hay un ícono en el programa que se levanta la mano. Y los que están listos, que lo levanten, por favor. Gracias. 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 movimientos recuerdos acuérdense de levantar la mano cuando estén listos tres tómense un minuto más, dos minutos más si necesitan un minuto más Inicio, ¿tú puedes ver quién tiene las manos levantadas? Sí, yo puedo ver quién tiene las manos levantadas nada más falta León y ¿cómo se dice? pero no sé les voy a preguntar de manera guárdalo anotado esto, no lo borren que después lo van a utilizar ¿qué es lo que se dice? ¿qué es lo que se dice? no sé si estén por ahí si hagan señal de vida Sí, ese es el problema manden señales de vida señales de vida continuamos que sobrevivieron al ejercicio por favor que además mi mano se vuelve blanca bueno, falta D bueno, falta D quizás D haya pasado otro universo yo apago mi cámara porque me está reportando que tengo mala señal aquí pero aquí estoy vale ok esperamos un poco a D o seguimos D, da señales de vida yo creo que podemos seguir ahí está, perfecto ok entonces ahora no sé si ustedes supieron a fines del año no, este fue el 2020 creo que al principio desde los científicos hay una misión que detecta los neutrinos en la Antártida que los neutrinos son una partícula física que es muy fina que tiene que no tiene casi masa y que viaja acá a la misma velocidad de la luz entonces es una partícula muy misteriosa que no se sabe de dónde viene y atraviesa la materia de una manera cuando hay materia la atraviesa más rápido o sea, en vez de obstáculo la materia la hace fluir más rápido entonces hay una serie de globos que estudian ese fenómeno de neutrinos en la Antártida y este año principios de este año o fines del 2019 no me acuerdo bien descubrieron que hay neutrinos que vienen desde dentro del planeta Tierra y eso quiere eso para ellos la única explicación teórica y que desde que desde el polo sur surge una anti-Tierra hay un fenómeno energético que emite neutrinos como un 8 ¿no? la Tierra va a ser como un 8 con la Tierra y que existiría una especie de anti-Tierra en la cual el tiempo iría al revés y existiría un doble de nosotros que iría que cada día sería más joven por decirlo así no sé si siguieron esa noticia científica no sé si la escucharon por ahí muy fascinante entonces ahora el ejercicio siguiente tiene que ver con eso vamos a ir vamos a volver hacia atrás vamos a ir hacia el origen de nuestra vida para eso les pido también que vuelvan a moverse que cambien de posición que se pongan en otro lugar de la pieza que se no importa que no se vean en la cámara o que se acuesten que cambien de lugar que cambien de lugar que se sientan diferentes pongan su mano contra la contra la boca y sientan el calor del aliento en la palma de su mano vuelvan a poner sus manos en la garganta para sentir su pulso o en la muñeca para los que quieran y empiecen cerran los ojos empiecen lentamente a retroceder en el tiempo vuelvan hacia un día atrás un mes atrás un año atrás diez años atrás vuelvan a la adolescencia vuelvan a ser niños jueguen con como cuando eran niños cada vez más pequeños ahora son unos bebés están tomando leche de la teta de su madre para los que tomaron leche porque tomaron biberón los que no tomaron teta ahora van a entrar dentro del vientre de su madre son un feto dentro del líquido amniótico van a percibir todo lo que hay alrededor se escuchan algunos sonidos algunas vibraciones de voces y van a volver al momento en que sus padres estaban haciendo el amor para que ustedes fueran unos gametos antes de ser van a ver a sus padres teniendo sexo y antes de sus padres a sus abuelos más atrás a sus bisabuelos tatarabuelos hasta perderse en el primer hombre primera mujer ahora son un átomo en el sol forman parte del sol van a ir más allá del sol a 10 soles antes de nuestro sol desde ahí van a mirar el mundo de hoy qué pasa en el mundo cuál es el problema en el mundo de hoy por qué la gente no es feliz qué es lo que falta qué es lo que sobra son olores son colores son sonidos sus palabras sensaciones y cuando las hayan recibido cuando hayan visto desde lejos en el tiempo cuál es el problema del mundo para empezar lentamente desde los 10 soles anteriores a volver a este sol desde este sol volver a la tierra los primeros humanos los primeros humanos sus tataro a tatarabuelos mis abuelos que todos ellos que todos ellos le vayan diciendo en el camino cuál es el problema del planeta tierra del humano en el planeta tierra vuelvan a sus padres vuelvan a la escena del coito entre sus padres vuelvan a ser un feto 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 dense un tiempo para volver a ser un feto dentro del diente materno poco a poco sientan cuál es el sonido que existe alrededor suyo qué es lo que está vibrando qué sienten identifiquen el sonido del alrededor con ese problema que hay en el universo vuelven a nacer vuelven a ser niños pasan por la teta materna son adolescentes son jóvenes poco a poco vuelven al día de hoy a este taller tenso un tiempo para recordar todo lo que vivieron en este viaje todo lo que vieron todo lo que sintieron todo lo que escucharon todo lo que percibieron todo lo que se les ocurre cuando estén listos poco a poco van abriendo los ojos y vienen a notar lo que vivieron tómense el tiempo que necesitan para volver no se levanten bruscamente dénse el tiempo y antes que se les olvide anoten todo pueden anotarlo como frases como palabras como les venga pueden ser sensaciones pueden ser lenguas desconocidas que ustedes nunca han escuchado dénse un par de minutos para recordar todo el viaje a Gracias. Gracias. Es el tiempo de respirar. Gracias. 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 Anoten todo lo que se les ocurra, aunque les parezca un poco ilógico, aunque sea desconexo, aunque sea raro, aunque no sepan de dónde venga. Gracias. 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 listo levanten la mano o bájenla si los que la tienen levantada pero dense un minuto o dos minutos más con la calma si los que la tienen levantada no tengo los nombres pero bueno estamos casi todos Vinicio, Federín aceptamos todos volvan a sus puestos de control y yo también y aquí de vuelta ¿Quieren leer lo que sintieron o quieren que pasemos al ejercicio siguiente antes de empezar? ¿Alguien tiene una necesidad irrefrenable de decir lo que vivió? no bueno, entonces vamos a pasar al otro ejercicio antes de hablar para mantener la meditación en que estamos entonces estamos todos, ¿no Vinicio? correcto, estamos todos entonces ahora van a volver a pararse perdón de hacerlo moverse pero como decía Vinicio hay que moverse en esto y ahora van a mirar alrededor suyo con esta percepción que tienen del tiempo hacia adelante y hacia atrás van a buscar en algún punto de su entorno una falla una grieta un hoyo un hoyo algo que falta o algo que sobra algo que no está bien puesto o algo que falta en ese lugar puede ser un hoyo en la pared puede ser una grieta puede ser un espacio un cuadro que quieran sacar algo algo que está ahí que que lo está llamando pueden probar abriendo y cerrando los ojos hasta que le aparezca algo, ¿no? un espacio un huequito entre las paredes entre las ventanas una tela de araña un y cuando lo encuentren en ese lugar van a unir lo que sintieron como problema personal como ese bloqueo con la relación con la tierra y ese mensaje que recibieron desde el espacio-tiempo anterior y van a permitirse alucinar van a empezar a ver cosas que no existen o cosas que no están ahí van a imaginarse como como desde ese esa grieta en la pared desde ese espacio desde ese cuadro van a empezar a salir van a empezar a salir cosas voces imágenes olores sensaciones en ese hueco en ese hueco ustedes van a unir estos dos caminos van a unir esto que bloquean ustedes con este mensaje que el universo les mandó pueden entrecerrar los ojos concentrense en el sonido que viene de la pieza si hay un zumbido de algún instrumento electrónico eléctrico un crujir de algo con el viento un ladrido de perro lo que sea desde ahí va a surgir una alucinación recibanlo como si fueran usted es una antena que está percibiendo el mensaje que viene desde ese lugar cuando lo hayan captado repítanlo en su mente varias veces pueden repetirlo pueden repetirlo a voz baja y lentamente vuelven a escribirlo tómense el tiempo que necesiten sientan como su cuerpo se mueve como si fuera un árbol que las raíces están en el centro de la tierra y las ramas en el centro de la galaxia vuelvan y anoten todo lo que vieron este punto es la conexión entre su problema personal y el problema del universo pero ya no es solamente un problema sino que es un objeto es una imagen es un color es un sonido es una figura es una idea sin censura anótenlo y no es un próximo sientan por una vez la libertad de anotar todo lo que se les ocurra todo lo que surgió de ver cosas que imaginarse que desde esa grieta aparecen muchas cosas diferentes conecten su respiración con el latido de la galaxia y y y y y y y y y Gracias. Un minuto más y vayan levantando la mano cuando estén listos. Gracias. Un minuto más y vayan levantando la mano. Gracias. Listo, listo, aquí estoy. Ok. Volvemos aquí a la realidad real. Son las 21.02 en París. Las 7 horas menos allá son las 3 horas. ¿Qué hora es? Las 2.02. Ok. Pero estamos en el mismo espacio-tiempo. Pues saben que Einstein tenía esa idea cuando creó la teoría de la relatividad de que algún día habría un experimento en que distintos ciudadanos en distintos lugares del mundo se podrían reunir en el mismo espacio-tiempo. Y eso prueba que el espacio-tiempo es una unidad diferente que solo el tiempo, solo el espacio, ¿no? Estamos en el mismo lugar, pero en distintos tiempos. Estamos en el mismo espacio, en distintos tiempos. ¿Quién quiere comenzar? A ver. ¿Quién se lanza? No tengo sus nombres, pero me... Ariadna, León, Ceci, Ana, digo, más o menos para mapear. Me gustaría que, claro, que pudieran un poco... Primero simplemente describir qué vivieron. Y después vamos a empezar a inventar, a tejer algo con lo que pasó entre estos tres momentos. ¿Quién es Ariadna? Tú, Ariadna. Vale, Ariadna es la que le hizo el hilo a Teseo, ¿no? Vamos, Ariadna. Vamos, siempre la primera, Ariadna. Gracias a ti podemos salir del espacio-tiempo. Sí, bueno, fue... Como que este tipo de ejercicios para mí siempre detonan muchas... Siempre me hacen llorar, pues, para acabar pronto, ¿no? O sea, siempre me... Me... Conmueven de una forma... Sobre todo en antes... O sea, sin tener que llegar tan lejos como a los diez soles anteriores, ¿no? O sea, nada más el estar pasándolo por mi historia familiar... Es más que suficiente para conmoverme mucho y ver que, desde mi perspectiva, quizá muy pesimista, yo decía, ¿cuál es el problema del mundo? Pues que estamos aquí, ¿no? Que somos muchos y que no nos ponemos de acuerdo. Y conforme fui regresando, pensé, bueno, creo que solo yo lo veía así, ¿no? O sea, creo que al ir regresando en mi historia familiar, pensé que para las otras personas era... No era ese el problema, ¿no? Tal vez sí que no nos ponemos de acuerdo, pero... Pero en general que todo eso se resuelve con ir... Viviendo la vida como la puedes ir viviendo para hacerte lo más feliz que puedes en un momento determinado. Y darte cuenta de lo insignificante que eres, al ver hacia atrás, te das cuenta de lo pequeños y pequeñas y pequeñas que somos. Y... Y que al final de cuentas, ¿cómo se puede resolver? Pues también un poco asumiendo esa pequeñez y asumiendo que... Sí, pues creo que eso, ¿no? Asumiendo como esa insignificancia, pues muchas cosas solo son significan... O sea, todo lo que yo tenía atorado en el pecho, que es donde yo sentía la presión, todo eso solamente es importante para mí, ¿no? Porque es la ausencia y es la ausencia de mi madre y es que para mí la vida empieza con ella y termina conmigo y ya, ¿no? Entonces, ¿qué quiero yo hacer en esta vida que me queda? ¿Y qué es lo que a mí me hace feliz? Y creo que una cosa que me hace feliz, pues en gran medida es hacer cosas por otras personas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para ser feliz yo? Tratando de ser esa persona generosa. Y ya, eso es todo, creo. Como que pensé, van a venir otros... Siempre habrá otros amores, ¿no? Entre mi madre, mis perros, mi familia, siempre habrá otros amores. Eso, o sea, ¿qué anotaste en el primer ejercicio de eso, no? Como un poco... Que sentí opresión en el pecho, sí. Que sentí una sensación asfixiante. Y que mi repetición es el recuerdo constante de esa persona que quisiera que estuviera y que ya no está. Y como eso me obsesiona, se me cierran los pulmones y siento que me asfixio al pensar que todo lo que ansío y nunca voy a poder tener, ¿no? ¿Y cuando el segundo ejercicio, cuando pudiste irte para atrás, te costó, tuviste alguna conexión con lo anterior a ti, digamos? Sí, con mi historia familiar. Quizá ya no me sentí tan conectada tratando de imaginar más hacia atrás, ¿no? O sea, como que viendo más hacia atrás, viendo hacia... Creo que me quedé en el sol. No llegué a los diez soles. No, no, ya no llegué a los diez soles. Yo le puse diez soles porque es México. Pero ya ahí nada más era como, pues sí, todo esto es muy insignificante visto desde esa perspectiva. Pero viste algo que te resonara con tu problema personal, como con el problema mundial, porque también, no sé, por ejemplo, el hecho de que en el mundo haya menos bosques, de que el Amazonas haya exterminado, es también el pulmón del planeta, ¿no? ¿Alguna conexión como así colectiva con tu problema personal? Sí, yo la conexión la veo en qué es lo que yo voy a hacer en este periodo, ¿no? O sea, entre donde empieza y termina para mí, ¿qué voy a hacer yo para... no para ser feliz desde un punto de vista meramente egoísta y hedonista, ¿no? Porque el hedonismo ya sé que no es algo que me dé una satisfacción mayor, ¿no? ¿Qué voy a hacer para, y es lo que decía, ¿no? Para contribuir en algo, ayudar a alguien, ayudar al mundo de alguna manera. Nada más, pues esa es la resonancia, ¿no? Como para yo poder respirar, a lo mejor también tengo que hacer algo para ayudar en la medida en la que se pueda. Nada más, pues, no creo tener una... o sea, también tengo que reconocer mis limitaciones, ¿no? Porque cuando empiezo a pensar en los problemas del mundo es cuando también me abruma estar aquí. Por eso, hay una resonancia justamente. Estos ejercicios buscan conectar lo que resuena en ti con lo que resuena en el mundo. Sí, sí. Como justamente eso, ¿no? Hay un libro muy lindo de unos taoístas chinos que se llama el Huaynan Li, que solamente está traducido en francés, creo, no creo que está en español, que es un príncipe chino de la época taoísta que tenía que ser emperador, pero él no quería tener poder, entonces renunció a ser emperador, pero dijo, para que el pueblo no piense que soy un cobarde voy a escribir este texto, ¿no? Es un gran libro, un tratado sobre la resonancia entre lo que él siente y lo que pasa en el universo. Entonces, él dice, por ejemplo, cómo las nubes que pasan alrededor de tu cabeza se forman en torno a los pensamientos de la gente que está en ese pueblo, que cuando se muere una ballena aparece un cometa, que cómo poner una mesa para recibir a tu amigo en relación a lo que pasa alrededor tuyo. Es una conexión en torno a tu evidencia personal y a la evidencia universal, que es algo que tenemos tendencia a perder en nuestra sociedad liberalista, ¿no? Que capitalista, que es como estamos pensando en nosotros cuando nosotros, o sea, yo no existo sin ustedes, nosotros, somos un colectivo. Sí, creo que es muy difícil conectarse con esa experiencia. O sea, creo que requiere más práctica, pues. Yo aquí, siendo completamente franca, sí creo que requiere más práctica porque llega un momento en el que digo, ¿qué es esto? Ya no puedo, ¿no? También. Claro, por eso es un taller, ¿no? El taller es justamente una idea de poder desarrollar técnica, ¿no? Y poder empezar a... Recording is on. ¿Y qué viviste en el tercer ejercicio? ¿Pudiste lograr encontrar ese punto alucinatorio, esa conjunción entre lo individual y lo universal? ¿Qué viviste ahí? ¿Qué es lo que vi? Pues, o sea, creo que es mi obsesión, que es lo que vi, pues veía yo a mi madre, veía yo momentos de mi vida, fragmentos muy breves, ¿no? No como episodios completos, sino solamente como destellos de mi infancia y de mi historia más reciente y de mi historia más reciente y de pronto, pues sí, como esa sensación de... O sea, esto me generó la sensación, pues, de que también a veces estar tan aferrada a ese pasado no me deja pensar en lo que va... en todas las posibilidades posteriores. Sí, este es un ejercicio que hacía mucho Leonardo da Vinci, lo creía en sus memorias, ¿no? Que decía, ponía a buscar un espacio en una grieta, en la pared, en algún lugar alrededor suyo, y imaginaba ahí que sería un río y una fuente, y después lo retomaron mucha gente, por ejemplo, Rimbaud, el poeta, decía, bueno, cuando miras un lago, hay que... En el reflejo del lago hay que mirar un gran palacio, como la cosa de la exacerbación de la perfección, ¿no? ¿Anotaste alguna palabra que te viniera o quieres guardártela para ti y la hacemos después en la performance? No, creo que ya es de lo que dije, ¿no? O sea, como la frase de que vendrán otros amores, pues, o sea, para mí eso ahorita es... Eso es lo que anoté, y lo reanoté, y lo reanoté, y lo reanoté. ¿Vendrán otros amores? Y desamores también, ¿no? ¿Saben de dónde viene la palabra amor? La palabra amor la inventó un poeta trovador, que era un grupo que se llamaba Los Caballeros de la Calla Ciencia, que era una especie de cofradía que es paralela a los caballeros andantes, y cada año se juntaban los... bueno, estaban los caballeros andantes, los guerreros, los futbolistas, los raclistas, y al lado estaban los poetas que estaban haciendo su... Y a cada uno le proponían inventar un antídoto para una palabra que limitara la poesía. Entonces le tocó a un poeta que se llamaba Truc Malek la palabra muerte, mors, en occitano. Y un año después él volvió con el antídoto que era amors, no muerte en francesa occitana. El amor tiene que ver con eso, con el amor no muerte, justamente con lo que no tiene fin. Bueno, vamos a volver a eso, pero es importante eso, sentirnos en tu cuerpo lo que está pasando, y cómo esas cosas que pasan afuera tienen que ver con lo que está dentro, y permitirte sobre todo crear esos puentes. Porque la idea de este taller es justamente, hay algo que nosotros se repite, que funciona, que se obsesiona en alguna manera, que no tiene otro camino, y ese mismo exceso, si nosotros lo logramos comunicar de una forma como un canto, no como una queja solamente, sino como un canto. Yo lo aprendí porque cuando, gracias a mi abuelo, cuando tenía dos años, me grabó un cassette, no sabés, porque un cassette de 60 minutos, un tape, que yo lo único que decía era, quiero helado. Quiero helado, quiero helado, quiero helado, quiero helado, quiero helado, helado, helado. Y claro, en el momento era el niño más insoportable del mundo, pero con el tiempo me di cuenta que era un tremendo poema, o sea, haciendo siempre un quiero helado, y que los niños lo pudieran identificar, y yo se los muestro a mis amigos músicos, ahora me siento, guau, cómo tener esa repetición te lleva a un mantra, es como un mantra, que hace que ya no es solo un problema infantil, sino que es un canto. Y eso pasa en los cantos populares, ¿no? Eso, gracias, Ariadna. ¿Quién sigue? Vinicio, tú eres el que determina quién sigue, o si alguien quiere seguir así en su propia voluntad. ¿Quién quiere seguir, chicas? O chicos, perdón. ¿Qué llaman chiques? En la mayoría chiques, chiques. Yo estoy cómodo, no te apures. Si quieren, puedo seguir yo, creo que puedo ir de la mano con la compañera. ¿Me recuerdas tu nombre, compañera, perdón? Ariadna. Ariadna. Mucho gusto, Ariadna. Este, para mí estos ejercicios siempre resultan como en un recordatorio de lo frustrado y lo frustrante que me resulta no lograr conectar la introspección con algo material. Este, y material no me refiero a monedas, o sea, material me refiero más o menos a lo que estuvimos haciendo allá afuera, ¿no? Con mis conexiones son, cada vez me reconozco más, tengo 43 años, cada vez me reconozco más como inminentemente material, no como lo decía Madonna, sino, insisto, como de lo que estuve hablando allá afuera. Entonces, les voy a compartir lo que escribí después de cada uno de los ejercicios, si me lo permiten. Después del primero fue esto. No encuentro la unión, el enlace permanece débil. Nunca puedo dejar de sentir mis pies para empezar a sentir el suelo, que es algo que siempre, no lo trasciendo, no logro trascender mi cuerpo yo. Me pregunto si los encuentros reportados son genuinos y significativos. Me pregunto si somos capaces de verdad lograr un encuentro verdadero. Repetición es necesaria. Después del segundo ejercicio, esto fue lo que escribí. Es que solo vivo la frustración de no poderme subir a las avenidas que parecen abrirse para los demás. Solo veo al humano mismo, al exceso de sus excesos, como el motor de la infelicidad actual. Me pregunto si la búsqueda de la sanación en lo ancestral es tan solo un exceso más, una tangente para no chocar de frente, con nuestra propia inutilidad, nuestra propia incapacidad y falta de control para dejar de destruir y consumir y explotar y matar para vivir. Después del ejercicio tres, donde nos pides que busquemos esta conexión entre lo personal y lo global, es que yo soy ambas. Mi existir es un problema porque no sé existir sin destruir ni explotar. No sé subsistir sin especulación material, económica, laboral, social, política y demás. El punto de inflexión soy yo y cada yo, cada otro, cada mismo, cada una de mis necesidades, sin olvidar los vicios. Como dice Charlie, Charlie García, yo soy un vicio más y en esta sociedad, sociedad entre paréntesis, todo el mundo tiene un vicio. El vicio de sobrevivir a costa del otro, lo otro, lo no humano, lo inorgánico, lo insensible, lo no sensual. Este, hace un rato mencioné el antropoceno, que supongo que ya la mayoría ha de estar familiar, o ha escuchado el nombre, que grandes rasgos es esta era producida por el antro, no por el antro del pisto, sino el antro del ser humano, este, con H intermedia. Y recientemente están, salió un par de años, salió un libro que se llama, y ahorita no tengo el dato del autor, Yusef, el autor se ha pedido a Yusef, que se llama A Billion Black Anthropocenes or None, un billón de antropocenos negros o ninguno. Y es esta crítica desde el ángulo racial, de justicia racial, al concepto de antropoceno, como el concepto de antropoceno de alguna manera culpa a toda la humanidad por la actualidad, sin embargo deja de lado el hecho que durante gran parte de la historia de la humanidad actual, de la civilización actual, negros, indígenas, mujeres, homosexuales, transgénero, no fueron reconocidos como humanos, no fueron reconocidos como antros, fueron simplemente echados de un lado como recursos, como a partir de basurización, otra edad, etc. Entonces siempre pienso mucho en estas dinámicas de buscar respuestas en lo ancestral, también pienso en lo ancestral nos ha dejado una herencia encabronada de problemas ineludibles y de relación, ¿no?, con el otro, con la otra, con lo otro, que a lo mejor no reparamos lo suficiente en reconocer. Entonces es un poco donde estoy y es un poco donde me dejan estos tipos de ejercicios, que son riquísimos, ¿no?, son riquísimos para reconocer. Otra vez, para mí la frustración es un motor, ¿no?, y la falla y el error es algo de lo que se aprende también. Pero no sé, es más o menos donde me quedo ahorita. Sí, muy lindo, gracias. Sí, recién hablaban en el taller anterior sobre el glitch, ¿no?, la repetición y cómo el error puede llevar a una solución. Me acuerdo una partida de ajedrez de Kasparov contra Daily Blue, que era un computador que perdió la primera partida, porque el computador pensaba, por supuesto, 100 millones de veces más rápido que él, pero la segunda partida Kasparov jugó al error. Entonces, hacía una movida que para el computador implicaba un gran error, entonces el computador se armaba para enfrentar el error, y gracias a eso él podía escapar con un caballo por ahí y logró ganar, digamos, el mate. Gracias a que el otro, el gran paranoico que lo conoce todo, se queda en el error, ¿no? Y eso permite que tu pequeño lado esquizoide se una con la libertad. Entonces, un poco es el juego, ¿no? Conectar cómo hay problemas personales, problemas universales, y este tercer ejercicio, que por eso quizá hubiera sido mejor hacerlo en un segundo momento, pero de cómo se conectan estos problemas, cómo logran una solución. O sea, el primer mecanismo del ser humano es la alucinación. El niño cuando está tomando teta en la mamá, de repente no tiene teta, pero uno lo ve que está como durmiendo chupando teta, o sea, con la boca. Y eso es una alucinación, o sea, él está alucinando que el objeto está presente. Y eso es el principio del sueño, eso es el principio de la poesía, de la imaginación. Entonces, nosotros por pequeños que seamos, tenemos también pequeñas llaves para justamente transformar esa especie de repetición, de dolor, de paranoia, en una metanoia, ¿no? Una cosa, la metanoia es como lo contrario de la paranoia, ¿no? Paranoia significa, para es contra, no haya pensamiento, el nus en griego, ¿no? Y meta es más allá del pensamiento. Entonces, cualquier crisis, cualquier problema, cualquier pensamiento que te perturba, para ti puede ser o un obstáculo o un trampolín, ¿no? Como los salmones cuando, ¿has visto con los salmones cuando suben el río para llegar a la fuente y reproducirse, van contra la corriente y aprovechan los remolinos, los torbellinos del río para saltar más lejos, ¿no? Y ir más hacia el origen. O sea, un poco este ejercicio es eso, ¿no? Cómo poder darse cuenta que hay algo que resuena en nosotros como un problema, algo que resuena en el universo como un problema, y este tercer punto, que es esta grieta alucinatoria, que nos permite encontrar una solución, ¿no? Que es como el maestro, en Chile, yo nací en Chile, me llaman el maestro Chasquilla, que es el que sabe reparar todo, que toma cualquier cosa, repara algo con cualquier cosa, ¿no? Tienes un, no sé, un abanico con un micrófono y unes con un elástico, no sé, entonces, ese eje entre el problema universal y el problema personal es un poco el ejercicio, ¿no? Cómo hay algo que nuestro exceso, si lo guardamos para nosotros, sigue siendo un problema, si lo comunicamos, como lo podemos comunicar ahora, como este mismo taller, por ejemplo, logra hacer un nuevo camino, ¿no? Un nuevo puente con la realidad. Súper lindo, precioso tu texto también, lo vamos a guardar para después. Gracias por, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? León, León de la Rosa. Ah, León, tú hiciste el taller recién. Sí, es que no te tenía en video, te tenía solo en audio, pero está genial, tú también. Gracias, gracias. Te encantó, te juro, lo tenía, como estaba conectando todos los cables, estaba solo escuchando, pero tú, muy gracias, León. Gracias. ¿Quién sigue? Pues ahora, si quieres, yo les dio rápidamente, comparto también para hacer, pues sí, de hecho, yo encontré mucha conexión entre lo del León y lo tuyo, precisamente por la grieta, ¿no? Por ver estos objetos, ¿no? Que están todo el tiempo conectados, ¿no? Yo también, para mí es muy difícil como entender la poesía, a lo mejor como desde un punto estructural o desde un punto, no estructural, desde un punto formal, ¿no? Sobre todo de academia. Pero como diseñador y como hacedor gráfico, yo entiendo la poesía más como una unión de, como todas esas cosas que están conectadas y se están comunicando entre ellas. Entonces, todo, todo, infinitamente todo está conectado y está pasando energéticamente en ese momento. No hay nada que no pueda afectar al otro. Y desde ese punto siempre veo las cosas que me están hablando. O sea, que me está hablando esto, me está hablando esto otro, ¿no? Y cómo entre ellos también se empiezan a hablar. Entonces, también es un poco como divertido esta parte paranoica. En el caso de cuando fuimos en el viaje que nos llevaste, a todos este regreso, a este para atrás, pues hubo como ciertas partes que me llamaban mucha atención, ¿no? Por ejemplo, cuando llegábamos a la parte donde mis padres estaban haciendo el amor, ¿no? Yo nunca había visto a mis padres haciendo el amor. Y mucho menos imaginándolos. Entonces, los puse y les dije, no, yo creo que a Chocolis no le gusta esta posición. Y a mi papá tampoco. Y entonces, los cambié y los puse en otra posición. Y, bueno, los cambié varias veces. Nunca los vi. Los vi en silueta. O sea, veía su silueta, ¿no? Entonces, me dio mucha atención y dije, bueno, creo que esto está ya muy porno, me voy a regresar. Entonces, me fui más para atrás, ¿no? Regresé perfectamente a mi infancia, ¿no? Pasé brevemente por mi adolescencia, ¿no? Y en mi infancia encontré, pues, obviamente, muy buenos recuerdos, ¿no? De mi padre saltando de un lado a otro. Me fui todavía más atrás, ¿no? Y efectivamente llegué al universo y vi las estrellas. Y me fui todavía para cuando vas atrás, ¿no? Entonces, para mí el problema, pues, a lo mejor era más bien una cuestión como de amor, ¿no? O sea, falta amor. Pero falta empatía, falta conexión, falta ensamble, ¿no? Y eso era lo que yo sentía que ese era el problema. Dije, bueno, qué pinche mono hippie, ¿no? Pero, este, dije, bueno, pues, esto fue lo que pasó. Y entonces, regresé para acá en el segundo ejercicio. Ah, bueno, en el primer ejercicio, cuando estamos respirando y tomando esta, ¿no? Que era también como este futbolista que comentabas, este, francés. No, era Davor Zucker. Davor Zucker, cuando... Es una gran técnica para saber dónde estás, ¿no? Sobre todo para personas como yo, que de repente estamos un poco ansiosos. No crean que esto es así mi estado natural. Desde niño chiquito soy un poco así. Entonces, me cuesta a veces trabajo. Y noté como una sincronía de repente, ¿eh? Así como iba montando. Y noté. Y, bueno, dije, bueno, fumas. No puedes esperar más. Este, y retorné y empecé a como mi viaje. Y vi este árbol. Estoy en un tercer piso. Es una casa relativamente nueva, pero que siempre ha sido mi casa. Pero fue reconstruida. En este espacio yo nací, nací, este... He estado toda mi vida, básicamente. Y, este... Y no conectaba. No conectaba. No llegaban las raíces. No llegaban a conectarse. No estaba flotando la casa. Yo no llegaba a conectar. ¿No? Y entonces, obviamente, me hizo mucha resonancia. Pues, porque llevo aproximadamente ocho años viajando y viviendo y cambiando de casa mucho. ¿No? Este... Primero en Holanda. ¿No? En todas las ciudades holandesas viví. Luego en Bélgica. ¿No? Entonces, este es el primer año donde estoy en México. Y, este... Y, pues... Pues, sí, me llamó así como la atención, ¿no? De que no encontraba como... Como... Completamente enraizar. Y esa fue mi palabra. Mi palabra era raíz, como enraizar. ¿No? Como... Como... Estabrir. Y después, cuando empezamos a... A... A buscar la... Lo que nos llamaba la atención, ¿no? De este cuarto donde estamos, que además no lo reconozco hasta cierto punto. A pesar de que reconozco los objetos, el cuarto, el espacio, es absolutamente nuevo. Lo primero que vi fueron... El verde, blanco. Sí. No es blanco, es gris, pero... Pero sí... Pues, dije, falta hacerlo exactamente como un poco más mío, ¿no? Volté y vi también los libreros y dije, estos libreros son libros de mi padre, pero tengo que pintarlos. O sea, porque... Para que queden más... Más... Saltan mucho. Y este... Y después, seguí buscado, pero no encontraba ninguna de esas grietas hasta que encontré la grieta. Y sí está ahí la grieta. La encontré, pues es una casa relativamente recién construida y seguramente lo hicieron un poco mal. Entonces, hay una grieta ahí, textual. Y efectivamente, y lo primero que me vino fue tampoco puede subir, o sea, como ese árbol que tampoco podía como salirse. Entonces, como que si no pudiese yo crecer más allá, ¿no? Entonces, tampoco está enraizado, pero tampoco crece más el árbol. Y el árbol sí pide como crecer, ¿no? Entonces, reencontré que esa falta de amor no era la falta de amor solamente al universo, sino también propia, ¿no? Con estas figuras también un poco como sexuales, ¿no? Como el hecho de encontrar una pareja estable, una forma de enraizar, ¿no? De estar en una forma más sólida en el espacio, en cuál es tu ambiente, dónde te encuentras, ¿no? Pero que tal vez no es esta casa, ¿no? O sea, por eso no nos solidifico. Entonces, ese es un poco como lo que fue mi viaje, ¿no? Buenísimo. Muy alucinatorio, ¿no? Es como si tuviera tomado una droga sin tomarse una droga. Es como conectar un poco lo personal con lo universal y también la solución. Porque en el fondo, claro, donde no existe algo, uno puede crear algo, ¿no? O puede transformarlo. Y es como... A mí me pasa, por ejemplo, de repente cuando digo, me falta... Bueno, me falta un cuadro. No tengo un cuadro acá, ¿no sé? Y en vez de comprar un cuadro o no sé qué, lo hago. O lo intercambio con un amigo, ¿no? Es como es... También es una... Yo creo que la posibilidad, por ejemplo, ahora de la pandemia, de que haya toda esta cosa de estar más atento a lo intranet nos permite estar un poco más conectados en distintos lugares del mundo y al mismo tiempo consumir menos, tratar de consumir menos, ¿no? Tratar de que las cosas... No necesitamos tantas cosas. Y que todo lo podemos inventar. Cuando tú vas a ver las grutas rupestres en... Estas cuevas que hay en el sur de Francia o en España con pintura de los Neandertal, te das cuenta que los tipos estaban alucinando y al mismo tiempo estaban provocando con la figura de la roca más en la pintura y el movimiento de las velas de alrededor, ¿no? Como que las pinturas rupestres están todo el rato moviéndose las velas entonces hacen que la figura se mueva alrededor. Es la alucinación. Y la alucinación es la primera herramienta que tenemos como ser humano para enfrentar el mundo. ¿Qué pasa en la esquizofrenia o la paranoia o la enfermedad mental? Que el tipo se refugia en su alucinación para poder conservar su deseo como sujeto. ¿Qué pasa en el arte? Igual que en la locura uno se refugia en esa alucinación pero es una alucinación compartida. Estamos compartiendo la alucinación. Cuando Da Vinci nos propone un cuadro, cuando, no sé, Van Gogh, cuando nos pasa algo, incluso cuando tú organizas este taller, estamos compartiendo la alucinación. Estamos haciendo que esto sea colectivo. Es como, es también una cosa muy política. Salirse un poco del capitalismo, liberalismo, de, ah, yo sé esto para mí solamente y no lo comparto. O sea, ¿se fijan? Yo trabajo mucho con gente que tiene que hospitalizar, que sufren y paranoia, etcétera, y que tienen cosas geniales, pero que no la quieren compartir. Entonces están en eso y ellos están en su verdad. Y tienen razón. Pero no la quieren compartir y no logran provocar ese compartimiento, que es el paso que da un poco el artista, el poeta, que es justamente compartir esa alucinación. Y no tenerle miedo a la alucinación. O sea, de repente, pum, te aparece un elefante blanco la mitad de tu camino. ¡Qué maravilla! Eso es. Está por ahí el camino. No limitarse a la realidad económica, material. Porque nos tienen prisioneros, sobre todo ahora en la pandemia. Es como horarios para quedarse en casa, horarios para comer, horarios para levantarse, no sé, y al mismo tiempo uno está, uno se desvía, ¿no? O sea, lo que tú decías, hay gente que le encanta estar conectado, que estamos como en distintos horarios, pero al mismo tiempo hay una realidad que tenemos que reinventar. O sea, por ejemplo, en la pandemia ahora acá en Europa están controlando todo lo que es vida cultural, deportiva, nocturna, está cerrado. Pero todo lo que es colegio, trabajo, está abierto. Es como si el virus durmiera en la noche. Como si el virus fuera el alumno ejemplar. Entonces solamente ataco en la noche a los malvados. A los que no van a la escuela. A los que no van a la escuela. Entonces, claro, hay una mentira colectiva que de alguna manera esta cosa de conectarse contigo mismo, con el centro de la Tierra, conectarse con el universo, te permite decir, bueno, hay un montón de cosas con las que yo estoy haciendo que no son, que no tienen que ver con mi ser esencial, con lo que resuena entre mí y el resto. Y lo que está resonando, lo que está... Tú hablas de tu padre, porque hay una sobrepresencia de tu padre, en lo que estoy yo. Bueno, pero en vez de atacar a tu padre, eliminarlo, hacer algo con eso. ¿No? Quizás es esto mismo que tú estabas haciendo, ¿no? Claro, no, no, definitivo. Y fíjate que, no haces una mención precisamente cuando empezó todo esta... precisamente esta serie. Es una lástima que María no pueda estar ahorita aquí presente, pero lo platicábamos con María. Entonces decíamos que la sanación era también en parte como la búsqueda de estos problemas o de estos issues, traumas, como quieras llamarlo, pero de una manera creativa, porque al final del día es el contenido de lo que creamos. Es decir, si te lo quedas tú de una manera envidiosa, se vuelve hasta enfermizo, ¿no? Entonces generalmente la producción de cualquier cosa que tú hagas, lo que decía también León, ¿no? Al principio, ¿no? Del arte no como una cuestión de... me voy a hacer como famoso o una cuestión de... meramente de producción de arte, ¿no? Sino más bien dicho como una forma de un proceso, una sanación. O sea, no solamente estás curando a los demás, también te estás autocurando, es un trabajo también. Entonces, desde esa perspectiva yo creo que se ha olvidado mucho en general las prácticas artistas, ¿no? También tú lo comentaste al principio, Martín, sobre la visión griega, ¿no? De lo que era la mina, el arte, lo que fue la música en la Edad Media, ¿no? La manera de sanar a las personas, ¿no? De encontrar una sanación no solamente individual, también colectiva y que además puede tener un ensamble, ¿no? Trae a la gente, la junta, la hace unidad, ¿no? Y lo lindo también es que los poetas de esas... de los poetas chamanes o hombres medicinas, no sé cómo llamarlo, es que no se considera solo como una enfermedad el exceso, o sea, eso en el poeta en el fondo el exceso, lo que Rambó lo describe muy bien, ¿no? Cuando dice hay que hacer un desarreglo total de todos los sentidos, como en el fondo todo lo que es enfermedad para la realidad, el poeta o el artista, no sé cómo llamarlo, es un poco su material de trabajo y ese exceso en el fondo no es un problema, sino que es un poema, justamente por eso es el nombre del taller, ¿no? Y lo interesante de eso, tú tomas la palabra problema, le sacas la R, la B y la L, esas tres consonantes las pones a un lado con esa forma la palabra árbol, por ejemplo, cuenta un árbol y te queda un poema, entonces hay un exceso de significación, de significante que nos complica, y en un momento si decimos, bueno, esto es esto, esto es todo, esto da, pum, 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 las cosas surgen, no hay cosas de tenemos el tiempo que necesitamos, por eso es importante y es lindo en este ejercicio como por internet de darse el tiempo de silencio que lo tuvimos ahora, un poquito de tiempo de pensar, de sentirse. Bueno, vamos a guardar tu texto porque ahora lo vamos a usar. Siguiente, por favor, siguiente. Ya estamos en el tiempo, ¿no? Vinicius, tú diriges. No sé quién sea el siguiente, quién quiera aventurarse. Gracias, y Ana. Todo está levantando la mano, así que, claro. Pues, yo, bueno, yo en el primer ejercicio no, no sentí ningún dolor, eso me gustó, pero lo que escribí fue que había tenido como contracturado el cuello en las últimas semanas por momentos como random del día e incluso en la noche. De pronto me despertaba por sentir como un tirón, entonces cambiaba la postura y ya como que estaba haciendo algunos ejercicios de estiramiento para que se vaya disolviendo esa canción. Te escuché mal, hay un ruido en tu micrófono. ¿Y ahora? Ahora sí. Ah, es que tenía la libreta ahí como cerca de realmente no sentí la energía detenida, pero en las semanas previas he sentido el cuello acalambrado, lo que está atorado, porque sí hay algo que está atorado en mí, aunque no lo sentí en ese momento, es el flujo de energía creativa en acciones. Hay mucha materia y temas para trabajar, todo está abandonado. me siento en calma, protegida, guardada en este nido que he podido configurar y transformar en mi compañía y con la ayuda de las personas que me rodean. Quisiera moverme a más, fluir, o sea, hubo muchas cosas que conectaron, por ejemplo, con el ejercicio previo de León, después solo puse la palabra en el trino y después del segundo ejercicio escribí cómo poder anotar todo ese diáceo de ida y vuelta, no alcanza el tiempo-espacio, escribí flexibilidad, escuché las pipas del previo contiguo, la alarma de reversa, porque aquí junto al edificio donde vivo hay una toma de agua potable, entonces hay pipas que entran, la alarma de reversa. Sería curioso que pudiéramos avisar sonoramente o de algún modo que estamos experimentando un viaje de intro y retrospección, ahora tengo más disposición a hacer las cosas, al menos reconocer que quiero escribir, hace un mes no estaba vacío, tal vez hace un mes vine a conocer este departamento, hace un año estaba empezando una relación con un alcohólico como mi padre, hoy estoy en un taller de sanación y una carita fecha, en una casa donde estamos Canela y yo que es mi gato y las plantas y muebles que quizás son muy grandes para este sitio, hace 10 años tenía 22 y supongo que estaba en la universidad pero no sé exactamente haciendo qué, fue el periodo en el que mis padres se separaron, bueno, que mi mamá y yo dejamos el departamento de calzado de fecha, o sea, como que ahí estuve escribiendo cosas que traté de ir hilando en ese viaje hacia atrás, los puntos entre, esta ya es la tercera parte, el tercer ejercicio, los puntos entre el problema personal y el problema del universo, las cosas que ubiqué como dañadas en el espacio o como hueco fueron dos, los huecos de los soportes de los cortineros y la fragilidad de, bueno, la fragilidad del estado actual de la astraxiana, el hueco de la chapa, pensé en conectar esos huecos y después escribí las dos palabras resanar y parchar, o sea, me faltó desarrollar, pero lo que pensé como el problema personal y que es también un problema del mundo es que pues como que vamos no yendo profundamente, ¿no? sino solamente como parchando o tapando eso que está dañado o averiado. Entonces, pues creo que ahí puede faltar como hacer vínculos más sólidos o que estas naciones no sean parciales o que sí, como solo parciales y ya, pues no sé, la palabra resanar también me pareció muy poderosa, ¿no? Como tanto en un sentido de algo que se le ayuda a sanar a las paredes como también ¿no? ¿no? Sí, eso es muy importante porque en el fondo lo que pasa es que cuando uno pone en un objeto algo que está pasando en nosotros de alguna manera desplaza la situación como es que muy físico o sea, si tú tienes una presión sobre algo y logras un tercer objeto como que la energía se desplaza ¿no? Entonces el ejercicio de buscar algo en la pared para en algún lugar para poner ahí la energía implica que uno no solamente es la víctima o la como el sujeto de la experiencia energética de la transformación sino que pasa por un objeto y el objeto es a mitad alucinatorio ¿no? Es como cuando uno hace una plasticina o un dibujo o un canacán uno puede transformar como uno quiera infinitamente infinitamente entonces eso te permite tener una libertad en relación a tú a tu sujeto a tu persona en que tú puedes un objeto lo puedes matar destruir cambiar transformar travestir etcétera o sea viviéndolo a través del objeto por eso es importante poner en ese en ese lugar en la pared donde sea ese esa conjunción entre lo personal y lo universal muy lindo lo que te pasó muy buen viaje súper bien ¿cómo lo he visto? fue muy lindo fuerte igual fue lindo sí fue agradable es que somos eso o sea piensa que tú o sea por ejemplo el fósforo que tenemos en nuestro cuerpo como átomo viene de 10 soles anteriores por eso por eso hablo de esta energía de 10 soles o sea el átomo la parte que tengo aquí en mi brazo en el cuerpo se produjo hace 10 soles la mutación de 10 soles logró que el fósforo se produjera como elemento químico entonces tenemos en nuestro cuerpo una información que viene de 10 soles atrás no es una invención imaginaria es físico nuestra vida humana es limitada tenemos ciertos años para vivir vivimos poco tiempo tenemos algunos problemas tenemos traumas tenemos relaciones que funcionan no funcionan etcétera pero hay una información cósmica que está que viaja a través de muchos muchos reones cuando moramos no sé cómo se dice cuando moriremos todos estos átomos se van a disolver y van a volver a ser átomos ahora somos ahora somos una unidad personas es simplemente eso conectarse con esa energía atómica que está en nosotros no tiene no es ni metafísica ni fantasmagoría eso muy lindo tu experiencia que sigue tú tú que te aproximaste la pantalla Ceci hola pues a mí me costó un poco de trabajo identificar cuál es el problema del mundo y también identificar como uno en mí pero bueno lo primero que escribí con el primer ejercicio sentí energía y pulso en mi cuerpo en el estómago se hizo una burbuja y lo sentí un poco más pesado de lo normal mis entrañas tenían ganas de decir cosas contra la mente consciente eso era lo que estaba sintiendo en ese momento sentía como una especie de de luchas lo sentí sobre todo en el estómago aunque también un poco en los pies pero sentía como como si como si mi estómago quisiera decir otras cosas quisieran salirse de lo que estaba pasando en este momento del ejercicio que estábamos haciendo y pues eso era lo que estaba sintiendo en el segundo ejercicio escribí me costó también un poco de trabajo porque me di cuenta que necesitaba mucha concentración y al final escribí esto al ir hacia atrás en el mente me di cuenta que necesitaba anclarme a ciertos puntos de referencia un lugar una prenda un color un animal un sonido se producían emociones gratas y a veces otras no tanto de pronto era difícil asirse a un punto y había solo colores claros brincando de manera alternativa rojo amarillo naranja blanco y otra vez no encontré el problema del mundo en el último ejercicio escribí unas manos salieron del punto en la pared se agitaban tratando de entrar en la habitación pero no lo lograron luego del mismo punto brotó primero una hoja luego toda una rama que llegó justo a donde yo estaba y entrar también otras cosas del exterior un pedazo de pared cortada una nube un fragmento de cielo una calle un camino de piedras y un auto rojo un auto rojo wow si puede leerlo al revés como la la última lo último que se te ocurrió o sea la última frase hasta y después llegar hasta la primera así al revés un auto rojo un camino de piedras una calle un fragmento de cielo un pedazo de pared ya wow por ahí va el poema por ahí va el poema ese es el poema de hecho por ejemplo eso es lo interesante en la poesía que una experiencia muy relacionada con la realidad con una cosa muy individual muy singular de repente toma un valor universal entonces uno la saca de contexto la revuelve la pone al revés pone un verso acá otro acá lo primero lo último eso boom reluce o sea cuando lo lees al revés pa boom como entrar en el Lost Highway de David Lynch no sé cómo te sentiste me causó como como confusión porque había demasiadas cosas en mi mente y de repente ya a la hora de pasarlas al papel algunas se perdían otras como que brincaban un poquito más y otras no sabía cómo expresarlas en el papel y eso me frustró un poquito sí quizás dibújala también dibújala o a veces lo que yo hago ahora podría haber sido también grabarlas en un en el teléfono no sé como para decirla como cuando uno sueña y se levanta y decirla o dibújala o sea busca la forma en que esas imágenes se te presentan o frases hay gente que es más visual hay gente que es más acústica gente que es más kinestésica busca busca si tu esta estimulación viene más por el cuerpo por la oreja por el ojo ve ahí y dale continúala continúala porque no vamos a tener tiempo para la performance y yo lo que estoy proponiendo a Vinicius es que la próxima semana con todos estos textos que estamos haciendo en conjunto hagamos una performance en conjunto le damos los textos entre todos lo vamos a mezclar si les parece si están de acuerdo si por nosotros por Viral está fenomenal está muy bien está genial lo llevamos en el espacio el tiempo nos falta D y J J J J J era Ariadna nada más que está en en modo anónimos y D D yo aquí estoy si quieres continuamos con alguien más que pase dale D por favor cuéntanos pues no sé la verdad es que fui siguiendo los ejercicios poco a poco a la par pero no fui escribiendo nada nada más fui como tratando de concentrarme en el primer ejercicio entonces no sé si hay alguien más que quiera pasar eres tú el que nos falta no más pero puedes guardar silencio si quieres quedamos para performance como tú lo sientas o puedes expresarlo en sílabas o en colores o lo que tú sientas porque eres tú la última persona y después vamos a volver a hacer una performance la semana próxima ¿qué nos puedes decir de eso? de lo que viviste bueno pues en realidad digo de lo poco que fui ahí haciendo a la par pues este ejercicio a mí igual que León me cuesta un poco de trabajo como conectarme digamos con esta perdón con esta interioridad pero pero a la vez me gusta digo generalmente trato de de intentarlo cuando intento cuando intento algunas meditaciones breves lo hago pues cuando me despierto en la noche ¿no? y ahorita como que tampoco estaba como en el modo ese de 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 estar concentrado pero 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 insisto creo que es un proceso que uno tiene que procurarse ¿no? también en el espacio y esto es lo que podría compartir sí vamos a hacer una performance colectiva el inicio nos va a decir cuándo yo les recomiendo les voy a recomendar un libro no sé cómo mandárselo en chat para todo que o sea un libro es un pdf de de una artista que se llama Paulino Oliveros que se llama Sonic Meditations no sé si leen inglés pero es muy es muy es muy inspirador porque en el fondo te hace conectarte con la percepción cómo en el fondo la meditación es justamente eso cómo poder conectarte con lo que está percibiendo tu cuerpo más allá de lo que está la cultura el el taller la onda entonces dar un poquito tu conectar tu cuerpo con con el cuerpo general y es más fácil viajar interestelarmente lo que de lo que creemos si vamos hasta el microbio si vamos hasta la gente tanto positiva como negativamente y eso es yo creo que es algo que podemos elaborar en conjunto o sea no una sola persona no puede ir muy lejos hay unos hay unos pájaros en China que se llaman los pájaros pi que tienen una sola ala grande son unos pájaros majestuosos pero pero tienen una ala más pequeña entonces para viajar grandes 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 distancias tienes que viajar en pareja porque las alas cortas se las agarra entre los dos y vuelan con las alas largas los dos entonces no podemos llegar muy lejos solos solamente colectivamente podemos avanzar en ciertas cosas entonces imagínate lo que pasa en el mundo los tipos gastan un dineral en armas en política en no sé qué y si nosotros como poetas logramos reunirnos como artistas como curiosos como qué sé yo como simplemente como ser despierto podemos hacer infinitas cosas sí yo creo yo creo yo creo que ese es de hecho el gran cotorreo de este poema performance taller performance ¿no? este y pues sí no sé bien qué fecha podría ser porque exactamente el siguiente sábado vamos a estar en el otro viral que por cierto todo el mundo está invitado por favor sirve comercial pero este pero seguro durante la semana o a lo mejor el domingo o algo algún día cercano a estos días ¿no? al viernes tal vez lo platicamos y mandamos como la invitación igual no sé si qué es lo que tendríamos que traer en cierta manera este Martín que escribieron estos mismos que escribieron estos mismos textos que escribieron estos tres viajes el primer viaje hacia en su cuerpo hacia el centro de la tierra el segundo viaje entre usted hacia el útero y hacia el universo y la tercera que es la alucinación con esos tres elementos esas tres palabras vamos poniendo voces si quieren agregar cosas las pueden agregar y simplemente vamos alternando eso ¿no? ok perfecto entonces ya en las siguientes sesiones vendremos con esto listo sin explicaciones vamos y ayudamos digamos no sé el taller de Martín Vaquero son las diez como ya pasamos la hora media hora entonces la performance se hace tal día tal hora con los participantes del taller más invitados si quieren ok sí podemos como se dice invitar ese día de hecho los performance son públicos ¿no? los transmitimos generalmente en YouTube pero si quieres que la gente entre dejamos la puerta abierta que cualquier persona entre ¿no? eso también es sin problemas pero ahora tengo que irme porque están esperando sí perfecto bueno pues un cariño grande muchas gracias Martín gracias abrazos abrazos de aire por acá muchísimas gracias Martín nos estamos viendo